Cuatro personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de un contador de electricidad que tuvo lugar en Fuente Nueva. El suceso se produjo pasadas las 7 de la tarde de ayer, cuando los vecinos alertaron de que había humo y llamas en un portal de un bloque de viviendas de cuatro plantas en el número 7 de la calle Fuente Nueva. El servicio de emergencias del 112 dio aviso al consorcio de bomberos, a efectivos sanitarios, así como a Policía Nacional y Policía Local. Fuentes de los servicios sanitarios y municipales confirmaron el traslado al Hospital Punta Europa de cuatro afectados por inhalación de humo, uno de ellos agente de policía.